Y ahora está bien, estoy llevando para mi Semana Santa ya un partito. ¿Qué vas a preparar? Y una asadita al horno. ¿Y la chipa, sopa? Todo, todo hago. Hago todavía con la edad que tengo. Y ya tengo una ovejita en mi congeladora. ¿Vamos a pasar la Semana Santa en tu casa? Cuando quieras. Pero que está el precio por acá. Y en este momento, este por ejemplo no está caro. Está bien, tiene buen precio. En cuanto a frutas, verduras. Eso sí está, no sé a cuánto, pero en el super está al aire. Voy a preparar para el viernes. El día de hoy, vamos a hacer la securidad de las arugas. Ojo para el tema. Ojo para el tema. ¿Ambudula el kilo? ¿30 mil? 30 mil. ¿Ajeja? ¿Areco gallina casera? Sí, areco gallina, areco gallina casera, areco semia. Semia. Casero, itea, 50, semia, 30. ¿Va la diferencia entre el casero y el semicacero? ¿Ape semín o ero, yuata, y ero, monga, coa? ¿Ape otro o ero, o ero, muñe, no va aque? ¿Ajeja la venta, doña? Atería más o menos, pues, en el mes de Mbapp se me hace curé hoy. Porque se me hace, compañero, cuando viene, pero para viernes, sí. ¿Yuva y teta? ¿Bajo el precio, señora? No, normal, la curé hoy va a ver el precio entero mantener. Se mantiene. Y acá, por ejemplo, tengo acá sección de verduras y de frutas. Acá también tengo sección de verdeos. Contame un poquito cómo está el precio de las frutas. Frutas, por ejemplo, tengo banana a partir de 5.000 a docena. Hay así más grande también de 7.000. Tengo manzana de 3 por 10. Hay naranja de 2 por 5, de 3 por 10. Meloncito de 10.000. Y después también tengo mamón a partir de 10.000. Y acá en sección de verduras, por ejemplo, tengo tomate que está 12.000. Zanahoria 10.000. Hay locote verde 15.000. El rojo está 20.000. Y cebolla y papa 8.000 el kilo. ¿Cuál es la verdura que disminuyó el precio? Mantiene el precio del tomate, por ejemplo, lo que subió un poquito. Estaba 10 y ahora subió un poquito. Entonces, el kilo. Con gallina casera 50.000. Allá le coste a mi casera 30.000. ¿El choclo? El choclo está a 10.500 kilos, a 20.000 el kilo está. La guarupi con harina de maíz. Sí, ahí también anda 10.000 el kilo. ¿10.000 el kilo? Sí. ¿Cuál es la venta con la guarupi? ¿Cuál es la semana santa? ¿Cuál es la semana santa? Con la uñete y a la venta. Que a tu lado es más propaganda mío. Y a... Oye, mi hiela. Siempre con la... Pues yo ven y oye, yo mía en la feria. A tu lado, hoy mía en la venta. Hoy con agua. Sí. Las frutas, verduras, cuéras, muéste, con... ¿El tomate o el muro? Tomate a 10.000 el kilo. 10.000. Algunos mantienen, otros ya subieron el precio. Sí, algunos ya subieron. ¿Han a coger y a Arete? ¿No estaban siempre subieron las cosas? Sí, aprovecha y hacerle una invitación a la gente para que vengan a... Sino tendrías mascarillas y... ...여 les agualen. Sí. Sí. Sí.